¿Qué onda Steve? ¿Qué onda Steve? Oye que bueno que te encuentro ¿Por qué hombre? Ya me lo cumplo años y voy a hacer una fiesta ¿Cuándo va a ser? El martes para que me amigo el DJ Steve Vaya No pues si si voy a poder, si es el martes si puedo ¿En serio? No si, vente a ver Vente a ver ese día Vente a ver ese día Ah es el meme ¡Bueno meme! ¿Qué onda Steve? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos meme? Muy bien ¿No me podrías prestar unas bocinas? ¿Las bocinas? Si, es que van a ir puro DJs pero tú no vas a ir a divertirse Ah bueno no, pues si es así si, pues ahí están Entonces este, pues que hay que quede como regalo ¿Cómo ves el plésamo? Entonces ya quedó el martes, ya quedó el martes ¡Andale te veo el martes! ¿Ya quedó un mes? ¡Andale! No pues a ver le voy a tener que decir a mi novia que nos vayamos más temprano Se me dio otra vez a ver con que sal ¡Bueno! ¿Qué onda Steve? Ya que vas a traer las bocinas Ya que vas a venir tú Pues de una vez trajiste la música ¿no? ¿La música? Si, para que toques un rato Te repito van a venir muchos DJs pero no puede faltar mi mejor amigo Bueno, está bien un ratillo nada para que se ponga acá divertido el asunto Oye pues aquí te espero temprano para que instale las bocinas, acomodes tu música y toques un rato Nos vemos de rato entonces, pero si va a haber más DJs Si, de eso tú no te preocupes, claro que va a haber más DJs ¡Andale! ¡Nos vemos! ¿Qué onda Steve? ¿Dónde estás? ¡Está ando buscando! Te pinto ese regalí hombre, para tu cumpleaños No, no, muchas gracias Oye que onda con esas bocinas, pensé que te ibas a traer la línea Pero nada más me encargaste en las dos bocinas Oye, ¿de iluminación no trajiste esa iluminación? No, nada más traje eso, las dos bocinas ya para arrancar hombre ¿Dónde es más? ¿Dónde están los demás DJs? Considerate que me han quedado mal, pero ¿cómo ves si empiezas a tocar un rato? Acá ahorita van a venir los demás DJs Pero nada más un rato, media hora, porque ahí está mi novia Ya estás sobres, entonces un rato Nada más media hora, ya quedó Y con ustedes, él es el DJ Estelar ¿Cómo que es Estelar? Él es DJ Steam ¡Ea! ¡Ey, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás tocando? ¿Dónde estás? 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 Una vez un día,한os somos juntos Eh, mi amor, espérate mi amor Ya me dijo Meme que te llega Te va a ti, esperame Cho, chau, 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 chau ¿Qué onda? Vamos allá, vamos allá Cho, cho, pero Oye, ¿me dijo tu novia qué? Nos dijo que ya se fue Pero- Pero, pero, pero tú… Sigue tocando Vas muy bien Vas muy bien Siempre lo mismo Siempre me invitan mis amigos a las fiestas Que traiga mi equipo, mi música Que voy a tocar un ratito Termino tocando toda la noche No, ya, hasta aquí ya Pero ¿sabes qué? A la otra Bye ¿Alguna vez te ha pasado esto? Si te gustó el video, dale like y comparte Esto es DJ's Pro Monterrey